¡Papá! ¡Carrarse! Vámonos de frente poco a poco. Vamos a humillar aquí en cabeza. Vámonos de frente. Vamos arriba cabeza. Vamos arriba cabeza. Venga a frente un poco. Ven. A frente un poquito. Esto me queda. Lo bajo y la cabeza. Lo bajo y la cabeza. Lo bajo y la cabeza. Lo bajo. Lo bajo. Hoy, Padre Nuestro, el hombre va a verte, para muerte, que va en tu cruz, que seguiré en mi alma, donde quieras tú. Que seguiré en nuestro, que no vuelva al amor sin pena, pena sin dolor, el amor 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 sin dolor. Que seguiré en nuestro, que seguiré en nuestro, que seguiré en nuestro. Que seguiré en nuestro, que seguiré en nuestro, que seguiré en nuestro. 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 Seguimos de manzana. Gracias por ver el video 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 Vámonos de frente 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a darle un poquito más! ¡Un poquito! ¡Queque! ¡Tírame! ¡Vale! ¡Iquierda atrás! ¡Vale! ¡Vale! Gracias. Gracias.